Bueno, y ahora tenemos información en vivo, más información en vivo con nuestro compañero Gerardo Reina. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, nos encontramos en el frontis de la Municipalidad de Independencia. ¿A dónde ha llegado la Ministra de Justicia? La Ministra Eda Rivas para participar del denominado Festival de Justicia. Aquí se han colocado algunos módulos de atención para la ciudadanía y justamente con el objetivo de acercar a la población a los servicios de defensa pública como protección de víctimas, juicio por alimentos, filiación, rectificación de partidas, entre otros servicios. Y a seguir adelante con su trabajo... En unos minutos va a tomar justamente la palabra la Ministra del Sector de Justicia, quien está acompañada entonces por la autoridad del municipio de Independencia. Y además la animación a través del personal de la División de la Familia de la Policía Nacional. Vamos a escuchar a la Ministra de Justicia de Arribas. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de esta gran comunidad como es Independencia. Nosotros queremos, como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, acercar todos los servicios que el Ministerio de Justicia brinda a la población. Esta es una demostración que esperamos que podamos seguir adelante tanto con su alcaldía, con ustedes, como con todos. El Ministerio de Justicia brinda servicios de defensa. Tenemos defensores públicos, defensores públicos que también están ahora, hace un tiempo atrás, defendiendo a víctimas. Sobre todo a aquellas víctimas desvalidas que no tienen el dinero suficiente como para pagarse un abogado privado. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está trabajando siempre con el pueblo. Por eso hemos iniciado este nuevo acercamiento. Queremos que todos nuestros servicios sean conocidos por ustedes. Pero lo principal para ejercer un derecho es conocerlos. Por eso nosotros queremos decirles, sobre todo a las mujeres, a los varones también, por supuesto, pero a las mujeres y a los niños que en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuentan siempre con una mano amiga que los va a ayudar para hacer conocer y valer sus derechos. Independencia, tú también tienes derechos y eso es lo que queremos dejar bien en claro. También queremos decir que junto con los derechos vienen las obligaciones. Detrás de toda madre e hijo que no recibe una pensión alimenticia, hay alguien que no se le está brindando. Entonces, tenemos todos que conocer nuestros derechos para poder tener una sociedad mejor en la cual haya más justicia social para todos. Bueno, yo quiero sin más agradecerle la gran acogida que nos ha dado el alcalde y comprometerme yo en lo personal y los dos viceministros que me acompañan a seguir trabajando en conjunto con ustedes en lo que se necesite. En Independencia tenemos 12 oficinas en las cuales brindamos estos servicios de defensa pública. Si quieren, más adelante les diremos dónde se encuentran nuestros defensores. Defensa pública y también conciliación. Tenemos que aprender a dialogar. Hemos, creo que el pueblo nuestro está gozando ahora de un poquito de mejor bonanza económica. Pero como bien dijo el presidente Ollanta, crecimiento no es desarrollo. Desarrollo. Desarrollo significa trabajo. Y eso lo vamos a lograr con el diálogo. Es una cultura que todos tenemos que aprender. Dialogar para poder desarrollarnos y salir adelante. Bueno, yo no quiero sino decirles que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está a su disposición ahora y en todos nuestros locales y por supuesto en nuestro local central y seguir con la fiesta. Muchas gracias por acogernos. Bueno, fueron las palabras de nuestra Ministra de Justicia y Derechos Humanos. Palabras entonces de la Ministra de Justicia, Eda Rivas, quien en estos momentos ya se dispone a hacer un recorrido con el alcalde de Independencia, Evan Cifuentes, un recorrido por los stands de esta feria denominada justamente la feria del Festival de Justicia. El Festival de Justicia. Vamos a tratar de acercarnos, por supuesto, a la Ministra de Justicia, quien ya está justamente acercándose a los stands, repetimos, stands donde se ofrecen servicios de orientación, sobre todo a la población. En tema de proceso, por ejemplo, como juicios por alimentos, conciliaciones, entre otros. Vamos a acercarnos. Estamos en una transmisión para RPP Noticias. Vamos a acercarnos a la Ministra, quien en estos momentos saluda a algunos vecinos que se han acercado a estos stands, a este Festival de Justicia, que se ha levantado en el frontis del municipio de Independencia. Bueno, la Ministra, por ejemplo, empieza a visitar los stands, llegará en unos momentos a un stand donde se ofrece, por ejemplo, asesoría sobre arbitraje, un poco verifica el servicio que están dando aquí el personal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A ver si es posible llegar a conversar con ella. Vamos a ver si nos acercamos. Ministra, en vivo para RPP, recorriendo con usted justamente los stands. Cuéntenos un poquito, ¿qué clase de servicios están dando aquí? Bueno, nosotros damos servicio de defensa penal, defensa a víctimas y defensa de familia. Ustedes saben que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos siempre ha tenido la obligación de dar defensa a victimarios, aquellos que no tienen abogados propios, el Estado ha estado obligado a dárselos. Sin embargo, algo que hemos comenzado hace unos cuantos meses atrás es también dar defensa a víctimas. Aquellas víctimas que son víctimas de violencia, víctimas de asaltos, inseguridad ciudadana. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está haciendo un gran esfuerzo por también darles un servicio a aquellas personas que no tienen recursos para pagarse de un abogado privado. El otro servicio que estamos dando es también dar a conocer los derechos. Todos tenemos derechos y no podemos ejercerlos si no los conocemos. Entonces, estamos haciendo un gran esfuerzo para dar a conocer los derechos de todos los ciudadanos. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la doctora Eda Rivas, sigue visitando en estos instantes. Tienen problemas aquí con los parlantes, ¿verdad? Están muy animados en realidad las personas aquí. Hay que pedirle por favor a ver si se bajan un poco el volumen que tenemos problemas. Mientras tanto, la ministra está saludando a las personas que están siendo beneficiadas entonces por estos servicios aquí en el Festival de la Justicia en Independencia. Yo espero que acá le estemos dando un buen apoyo en todo lo que usted necesita, en lo que sea a nuestro alcance, señora. Por eso, por favor, madre, que nos ayude, pues, que psicólogamente esté dañado por mis hijos, por mi esposo. O sea, en ciudad, eso no puede ser así sufrida. Acá la señora le está brindando la... Información. Totalmente gratuita la asesoría. Bien. Se destaca entonces que es gratuita, ministra, la atención, y además es una buena forma de acercar justamente los servicios del Ministerio a la población, ¿verdad? Por supuesto que sí. Lo que queremos nosotros es que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se acerque a la población y a conocer todos los servicios que, bueno, brindamos hace algún tiempo, pero que estamos haciendo un esfuerzo en brindarlos directamente. Como le dije, defensa pública, penal de familia, conciliación, que también es muy importante para nosotros aprender a dialogar, aprender a resolver nuestros conflictos de manera dialogada, conciliada. Es algo que no solamente beneficia a las personas que se encuentran en conflicto en ese instante, sino es una forma social de resolver los problemas. ¿Y la idea de estas ferias es justamente masificarlas también al interior del país? Por supuesto, sí, lo hacemos. Lo hacemos con frecuencia, lo hacemos en distintos lugares del país. Ahora estamos en independencia, pero tenemos todo un cronograma, un cronograma de expansión, y en un futuro queremos tener estas oficinas que ya tenemos en 23 lugares en el país. Ministra, el gabinete el lunes 20 asistirá al Congreso justamente para el voto de confianza. ¿Usted, bueno, ya tiene todo listo para ese día? Por supuesto que sí, tenemos un plan coherente, un plan de gobierno coherente que estamos terminando, digamos, de trabajar, pero que vamos a exponer el lunes. En el caso de su colega, justamente la ministra de Educación, el Congreso todavía hay algún sector de que, bueno, está tramitando tal vez una especie de censura. ¿Usted cree que hay móviles políticos, intereses aquí en tratar de sacar a su colega, me refiero en el gabinete? Yo eso no puedo decirle. Lo que le puedo decir es que el proyecto que ha presentado la ministra es un proyecto magnífico y el Consejo de Ministros en Pleno la apoya. Bien, muchas gracias a la ministra de Justicia, Eda Rivas, quien, bueno, vamos a permitirle, en todo caso, con el apoyo de las personas. Aquí está haciendo el recorrido por este llamado Festival de la Justicia que se ha levantado aquí en el Distrito de Independencia. Vamos a retornar, por supuesto, con mayor información en cualquier momento. Adelante de estudios. 12 con 23 minutos fue nuestro compañero Gerardo Reina reportándonos las actividades de la ministra de Justicia, Eda Rivas. Vamos a hacer una pausa y regresamos.